Mensaje, a ver qué nos dice la gente. Me quiero anotar en el sorteo de los 5 kilos del asado de Logros. Un abrazo grande a Mariano Grimaldi, el novio de mi amiga Corky Ramírez. ¿Por qué mandas a la gente? ¡Es domingue! Bueno, mucha gente amende esto, que se está anotando a través del WhatsApp. 351-859-0858 por el asado. Le hice el WhatsApp a Domínguez. Busqué una foto de Domínguez. ¿Y cómo salió? Mona, seguro. ¡Sabe linda! ¡Ay! La chica. Linda. Una cara de... No, no. Carita de... De pública. Y le pone barba a él. A parte de hombre. Le queda bien la barba a Domínguez. La tienes que dejar crecer. ¿Le crecerá barba a Domínguez? Yo creo que sí. Tengo un mensaje. A ver qué dice. ¿De qué está haciendo? Coqui, yo te propongo que mañana para el fiestero, ya que van a hacer algún sorteo, o se sortea la bombachita de Marisa, o el solcillo de Jorge Pacha. Bueno. ¿Cómo? Me parece bien. La bombachita de Marisa. Vamos a hablar con ellos. Pero Marisa su culote, calzón es gigante. Por favor. Medivacha, me parece que usa. Claro, no usa tanguita. Acá les dicen a ustedes, chicos, hola, genios, hermoso, programa firme, acá escuchando como todas las siestas desde Carlos Paz, Micho, Tito, ah no, Coquita, cantá, llévame contigo, a veces. Llévame contigo. Llévame contigo. Oh, esos pedidos son órdenes, la canto, eh. Miércoles Música, Lola, a ver. Saludos, un saludo para Coqui, Mavi, todos ahí. Ah, mira. Todos. Abre Surán, que tengan una buena... Gracias, Jorge. ...buena tarde. Jorge. Y quiero anotarme por el plazado. Vamos. Mi nombre es Jorge Arias y mi último tramo de documento es 667. Escribilo, Jorge. Lo estoy escuchando acá de Iquera Rosas y quiero mandar un saludo a la señora de Marcela y a mi mamá de Noelle. Un amito de miel. Estamos escuchando la radio y estamos por almorzar. Adiós. Bueno, gracias por todo. Un abrazo. Gracias. Están con la mujer. Están almorzando. Después se puede venir un buen siestero. Dice qué lindo miércoles musical está Pesadongo, Pesadongo, como mi suegra en cuarentena. No. Por acá hay que pasar la cuarentena con la suegra. 20 grados sobre la temperatura en este momento en la ciudad de Córdoba. La humedad del 64% es lo que sentimos. Yo en general ando... ¿Usted qué siente? ¿Siente humedad en su piel? Sí, porque ando a 8,4. 8,4 la presión arterial mía. ¡Ay! Sí, y cuando hay días así es como que si estuviera aplastada por un... La mía normal es 6,10 creo, ¿no? ¿Cómo es? 6. ¿Qué fuerte. Está bien, está bien. Está bien. Por eso estoy cansada, todavia. No, por favor. Cansada. Acá sigo con el informe de la música porque hoy es miércoles musical. Ustedes saben que los bebés en los primeros meses de vida tienen la capacidad de responder a melodías antes que una comunicación verbal de sus padres, ¿viste? Porque siempre a los nenes nos tratamos como tontos. No, 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 no. Ellos dicen que vos le pones un tema y eso es lo mejor para activarle el cerebro y te responden a un tema musical. A partir del cuarto mes de embarazo, escuchan. Perdón, escuchan en la panza incluso. Mi hermana, yo recuerdo en su embarazo, tenía uno de esos zonajeros, se dice, y ponía siempre el mismo en la pancita. Cuando se lo ponía, cuando nació Facundito, era increíble la... porque claro, ya les queda como... En la memoria. Yo probé con mis hijos tres cosas distintas. A Juan Ignacio, con el embarazo de Juan y puse una canción particular. Mira. Después cuando él lloraba, yo ponía la canción en el embarazo. Llorábamos, se le puso Bad Bunny. Yo la ponía en el embarazo y cuando nació, después él lloraba, yo ponía la canción y inmediatamente se calmaba. Ah. Después había que ayudarlo con lo que él necesitaba, pero arrancaba. ¿Y si hago un disco para bebé? No está mal. No está mal. No está mal. Baby Fucky. ¡Cállate, pendejo! Claro. Yo, por ejemplo, me acuerdo de melodías, casi parecía como lo que estamos escuchando, que había como una muñeca que vos le tirabas así una cuerda y volvía la cuerda y era parecido esto, y me acuerdo casi patente lo que decía esa muñeca. Ay, no. ¿No suena la muñeca? Ay, no. Por favor. No, y esas muñecas de porcelana que de noche, que son como reales, que de noche cobran vida. Pero de noche. Dice que la música puede ofrecer un nuevo método de comunicación arraigada en emociones en lugar del significado tal como lo extiende el signo lingüístico, o sea, cómo nos comunica vos. La música ofrece emoción, expresión, habilidades sociales, teoría de la mente, habilidades lingüísticas y también matemáticas. O sea, que verá, Fucky puede ser tranquilamente una científica total. Claro. Me estoy acordando de, a ver si le busca González, ¿se acuerdan de Jordi? Jordi, se escribe Jordi. Yo no voy a versionar a Jordi. Con Y al último. Jordi. Claro, fue uno de los primeros, digamos, niños que cantó y que hizo explosión, por lo menos en Europa. Acá hubo varios grupos de pequeños. Jordi fue uno de los que explotó a nivel que te robaron cualquier cosa. Está la policía en la puerta, chicos, de esa hija. Este es Jordi, chicos. A ver. Fue número uno en el Eurochart en los años 90. Pero tenía autorización. Sí, vente. Y parece... Es un trap. Después se tradujo... El castellano era... Es difícil ser bebé. Ya no quiero ser bebé. Ser bebé. Voy a ver alguna historia turbia con Jordi. ¿Qué es que era de Jordi? Era menor de edad, lo dejaban cantar. A ver qué es la cosa. Jordi, el cantante. Y creo que era Jordi. Mira, lo primero que me sale es Jordi y facturación. Así que se la llevó toda, ¿no? Ahí está el bebé. El bebé cantante. Mirá, eh. Jordi Lemón. Ah, creció el bebé, mirá. Gigante ahora. ¿Qué fue de Jordi? Acá tenemos una foto de Jordi Lemón. Perdió su fortuna, chicos. ¡Ah! ¡Qué sí! Se la gastaron los padres. ¡Qué es lo paciente! Jordi Claude era de Francia, obviamente. Ahí está Jordi. En la década del 90, casi bebés, se convirtió en la sensación del momento. Muchos seguramente lo van a recordar con esta canción que estamos escuchando. Pues el chico en cuestión de días alcanzó la fama con una sola canción. Y es esta que estamos escuchando subir. Subir, 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 subir. Durante 15 semanas fue la canción que encabezó las listas de popularidad en más de 8 países alrededor del mundo. Su imagen era del niño encantador y tierno. Pero perdió su fortuna después con la adolescencia. Porque dice que tenía grandes atenciones. Chica, estaba complicado. ¿Qué pasó con eso? Tengo algo en la mano, ya le cuento. No me pongan comida cuando estoy trabajando. Entró en el libro récord de los fines. También fue célebre por esto como el cantante más joven del mundo. Hizo especiales en el 93 con It's Christmas still to hell. Que era el especial de Navidad en París. Pero bueno, perdió su fortuna, chicos. Pero sigue vigente. No, lo que acaba de suceder. Retire este, Fernando, por favor. Ráquenlo a la mierda. ¿Qué trajo? Claro, entró con un paquete y dijo, nos mandan un regalo. Resulta que era un pedido para alguien. Y yo ya me encantaba la empanada. Estamos sin almorzar. Esto no se hace, Fernando. ¿Y qué olor? Creo que era una empanada árabe. Yo agarro pedidita. Agarro pedidita. Un perro. Tengo la boca mojada. Te parezco un perro rabioso ya. Alguien que se apiode nosotros. Nos manda una picada, una empanada, un sabuchito. Te lo pido, por favor. Nos acaban de mostrar comida en la cara. Ahora que me importa, Jordi. No me importa nada. Jordi, ¿sabes? Con la primera voz.